¿Qué pasa? No tengo que comer Tengo muchas hambres Bueno, da igual Acaba de chicar a mi patria Mi hijo Un patrio Padre, cariño ¿Qué tiene la vacuna que buena? Un momentito El patrio loco Sonita Sonina Ven Sonía Sonia soy el puto feo ni ño 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 soy muy fuerte por eso soy el raro y 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